El GAP consiste sobre todo en trabajar glúteo, abdominal y piernas. Básicamente hacemos un calentamiento y luego ejercicios específicos de eso, de glúteo, abdominal y pierna. Pues porque quería hacer una actividad dirigida, porque no me gusta el gimnasio, estar ahora sin nadie encima y así. Probé y me gustó y aquí estoy súper enganchada. La primera semana pensé no volver, porque es muy duro, pero bueno, luego te vas acostumbrando y al final cada uno va a su ritmo y va haciendo lo que pueda. Es una clase en la que se trabaja muscularmente, es media horita y lo ponemos más o menos como si fuera un complemento de otras actividades. Estoy muy contenta con ellas y al final mantener un grupo con amistad y que ellas disfruten la clase, pues es lo más importante. Tonificas y es una clase corta, pero muy intensa, aparte de profesora amiga ya. Es constante, nos hace seguir, muy bien, se lo debemos todo a ella. Pues la clase abdominales y estiramientos, para la gente que sobre todo quiere trabajar la parte central del cuerpo y para gente que tiene problemas de espalda, también suele venir, para trabajar sobre todo eso, hacer muchos estiramientos. El running es todo un poquito. Para trabajar la técnica hay que hacer otras cosas que no solo sea correr. Hacemos salidas un poco más largas, luego hacemos técnica, hacemos velocidad, hacemos series. Una de las cosas que más me atraen del running es el hecho de hacerla en la calle, es decir, el hecho de no meterme otra vez en cuatro paredes. El nivel es el nivel que pone cada una. Yo siempre acompaño a la que va más retrasada. Y yo creo que hemos hecho una cuadrilla muy maja de correr. Y la verdad es que nos echamos unas risas también, aparte de hacer deporte. Haces amigas, te relacionas y yo creo que es más divertido. Y más cuando empiezas en este deporte es más agradable ir en grupo. Trabajamos tanto a nivel cardiovascular como de tonificación y estiramientos. Es una actividad muy, muy completa, sobre todo porque podemos combinar, nos da pie a ser creativos y nos permite trabajar todo tipo de actividades. Y aún siendo prontito, la verdad que tenemos un grupo majete donde la gente parece que se nos pasa bien, que se divierte. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.